¡A la ría, carabinero! ¡A la ría, carabinero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para mío mira! ¡Voy! ¡Atención! ¡Para mío! ¡Por qué no! ¡Para mío mira! ¡Para mío mira, por qué no! ¡Para mío mira, por qué no! ¡Para mío mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!